Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes, tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Segundo miércoles de cuaresma, del Evangelio de San Mateo. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus doce discípulos aparte, y por el camino les dijo, Miren, vamos a subir a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos del Cebedeo con sus dos hijos y se postró ante él para hacerle una petición. Jesús le preguntó, ¿qué quería? Ella le dijo, haz que cuando estés en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió, no saben lo que piden, ¿son capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar? Ellos contestaron que sí. Jesús les dijo, el trago amargo que yo voy a pasar, lo pasarán. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Mi Padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír esto, los otros días se disgustaron con los dos hermanos. Entonces llamó Jesús a los doce y les dijo, Ustedes saben que entre los paganos los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el esclavo, como el hijo del hombre que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate de la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un feliz miércoles para todos. Me alegra estar con ustedes. Y después de haber celebrado a San José, el miércoles volvemos a hacer memoria de este hombre justo, el hombre del silencio, el hombre que acoge el querer de Dios y que sirve a su hijo Jesucristo. Así es la vida de la iglesia y la vida de un creyente. Hoy la iglesia, en el marco de la sagrada cuaresma, recordándonos tiempo de austeridad, tiempo de sacrificio, tiempo de cambio, tiempo de conversión, nos presenta el evangelio de San Mateo en el capítulo 20, mientras Jesús está instruyendo a los discípulos, diciéndoles que va a su ir a Jerusalén, que será entregado a los sumos sacerdotes, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que lo crucifiquen y que al tercer día resucitará. Mientras él está instruyendo a los discípulos en esto, la madre de los hebedeos está pensando en otra cosa. Está pensando en Jesús como rey, pero como rey de los reyesuelos de esta tierra, de cositas, de pedacitos de tierra. Cuando llegues a tu reino, sienta a mis hijos de ministros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dales poder. Jesús hablando de muerte y de resurrección. Y el mundo buscando criterios de poder, de mayoría, de ser superiores a los demás, de estar a la izquierda y a la derecha. ¡Qué absurdo! Así es el corazón del ser humano. Así seguimos siendo nosotros. Tiempo de austeridad, tiempo de humildad, tiempo de sencillez. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para una sincera conversión. Que no busquemos afanosamente ser poderosos, sino humildes servidores. Amén. ¿Cuánto te amo, oh mi buen Jesús? Dios, mi Dios y Señor, ayúdame a mostrar siempre un rostro alegre para que muchos sepan que mi corazón está lleno de ti. Ayúdame ahora a vivir en ese desprendimiento para que, como hijo, pueda yo glorificarte en mis actos, en mis proyectos, en mi mente y en mi corazón. Amén. Buen miércoles, queridos amigos. 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 Gracias.